La Dirección General de Tráfico prevé un importante movimiento de vehículos en toda la red viaria española con motivo del final del mes vacacional de agosto, mes en el que se registra siempre el mayor volumen de tráfico del año. De esta manera y con motivo del Operativo Especial de Tráfico, la DGT estima que se producirán casi 166.200 desplazamientos en la provincia de Guadalajara a lo largo del fin de semana, entre este viernes 27 de agosto y el domingo 29. No obstante, hay que tener en cuenta que el mes acaba el martes, por lo que el dispositivo especial de retorno de vacaciones se alargará hasta el día 31. A lo largo de este mes de agosto se calculan más de 1,2 millones de desplazamientos en la provincia.